He visto entre tus ojos un camino Y una espesura verde monte y río Dibuja un pentagrama tu mirada Y este sudor de mano se hace mío Galopa el corazón en cada verso Lamiendo una esperanza en el vacío Me exilio en el silencio como un niño Hay un llanto invisible en mi guitarra La tomo nuevamente entre mis brazos Y la acaricio como un pájaro herido Cuando nazca una flor en primavera Verá secar mis manos dos gotas de rocío Mi zamba tiene sus noches Salamanqueándome el pecho Despierta con la esperanza Se duerme con un te quiero Despierta con la esperanza Y una vez más Se duerme con un te quiero Hay un tropez de gritos en mi cuero Y se han acorralado en mi garganta Mi barca sin timón Mi barca sin timón busco tu puerto Mientras abril se vuelve cacharpalla Verás que en cada vuelta del pañuelo Te estás llamando mi zamba Me pides que diga que te quiero Si más allá del beso y la palabra Está mi corazón, mi cuerpo y alma Y hasta mi sangre volcada en esta zamba Que quiere encaramarse entre tus ramas Igual que una paloma Igual que una paloma Con las alas cortadas Mi zamba tiene sus noches Salamanqueándome el pecho Despierta con la esperanza Se duerme con un te quiero Despierta con la esperanza Y una vez más Se duerme con un te quiero Se duerme con un te quiero Gracias.